¡Te amo a Vicente más que ella! ¡Me estimo, Pau, Blay! ¡Te amo, te extraño, mi amor! ¡Pau, te quiero la casa! ¡Ven a gritarle a tu mujer! El día de hoy, en la casa de los famosos, la bronca se da cuenta como algunos fans volvieron a ir a gritar a la casa para apoyar a Tali, con lo cual lo que hace producción es simplemente cambiar de cámaras para evidentemente no escuchar lo del patio. Así que las famosas del cuarto juego pues evidentemente escucharon lo que los fans fueron a gritar. Como sabes, el apoyo hacia Tali es bastante grande y a Leslie para nada le gusta. Bueno, como ven que la cámara las enfoca pues Leslie aprovecha para decirle, ¡Te amo, mi amor! ¡Ven a gritarle a tu mujer! ¡Te extraño! Haciéndole referencia a que ella también quiere escuchar gritos por parte de Emilio. Recuerda que Emilio fue el domingo pasado a la casa a gritar pues Leslie quería sentir ese apoyo y Emilio se dispuso a ir a la casa. Bueno, en esta ocasión, como saben que Tali está muy apoyada por el público pues menciona que aún así pues el plan sigue en pie aunque el público la esté apoyando van a nominarla pero aún así ellas también quieren que su familia, fans y demás vayan a gritar también incluso Mariana mencionó ¡Yo te amo más, mi amor! Vicente más de lo que ella ama a Emilio y se empiezan a reír bueno, recuerda que Tali pues ella se siente el día de hoy un poco mal en sí por todas las emociones que vibraron el día de ayer y por ende está descansando mientras tanto las demás pues perciben esos mensajes hacia Tali de una forma pues de ¡Meh! Bueno, recuerda suscribirte al canal por estar al tanto nos veremos en un próximo video